Música 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 Al rato siento que me abrazas y me aprietas, cual si fuera la cosa cierta, ya no te amo y no es verdad. Música Cuando vuelvo de mis pocos pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te busco en paz. Música De mis ojos empieza a frotar el llanto, porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar. Música 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 Música